Respetar los límites de velocidad en carretera al parecer no es tarea fácil para los conductores, pues en lo que va de año la Policía de Tránsito realizó 1.023 boletas de infracción por este tema en Pérez Celedón. Algunos han superado la velocidad límite en 20 kilómetros por hora, otros en 30 y otros conducen a más de 120 kilómetros por hora. Esto ocurre principalmente en la carretera de ampliación de la Interamericana Sur entre San Isidro del General y Palmares. Al día de hoy llevamos 1.023 boletas realizadas a todos los conductores que han excedido el límite de velocidad, ya sea en 30, 40 o inclusive en velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora. Estos datos nos los confirmó Maynor Picado, jefe cantonal de la Policía de Tránsito, por lo que ellos realizan diferentes controles para procurar que estas cifras disminuyan. Los fines de semana son los días en que más se exceden de velocidad, pues hay menos tráfico y es donde más infracciones de este tipo se presentan. A mayores velocidades serían los fines de semana, cuando hay menos afluencia vehicular, es donde se presentan las velocidades más altas que hemos tenido. Y es que, dijo Picado, los conductores pueden confundir la carretera, que es amplia, con una autopista por las características de la misma, pero por tener centros educativos cerca, supermercados y casas, es una zona urbana donde los límites de velocidad no son tan altos. Acá en Pérez de León, por la situación de la carretera, es una calle amplia, presenta características que las personas asumen que es una autopista, pero no se percatan de que hay centros educativos, hay supermercados, casas de habitación y otros factores que son influyentes para que sea una zona urbana. Entonces ahí es donde tienen que disminuir la velocidad, pero no se está logrando. Las autoridades de tránsito recomiendan la precaución a los conductores para respetar los límites de velocidad y así poder evitar pérdidas humanas lamentables.